Bueno que sí amigos, ahora damos a conocer los datos del tiempo para que usted sepa qué precauciones debe tomar en esta jornada. Damos inicio con la ciudad de La Paz con un cielo totalmente despejado, con una actual de un grado, la mínima con la que amaneció La Paz fue de 3 grados bajo cero y una máxima que llegará por la tarde hasta los 14 grados centígrados. Continuamos nuestro recorrido hasta el alto, estas son las precauciones para hoy con un cielo despejado con una actual de cero grados, la mínima fue de 4 grados bajo cero y una máxima de 12 grados en nuestro recorrido por todo el país. Saludamos a toda la gente de Oruro, muy buenos días, nuevamente tenemos un cielo despejado con una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima de 16 grados. Nos trasladamos hasta Potosí para saber qué precauciones debemos tomar para hoy, una mínima de 2 grados bajo cero, una máxima de 14 grados con un cielo despejado. Me acompañan hasta Sucre, capital de Bolivia para saber cómo estarán las temperaturas, para hoy nuevamente un cielo parcialmente nublado con una mínima de 2 y una máxima de 17 grados. Por último nos vamos hasta el sur de Bolivia, para Tarija son altas y agradables las temperaturas con un cielo despejado con una mínima de 11 y una máxima de 25 grados. Para que usted empiece a planificar sus actividades vamos a dar a conocer los datos del tiempo en los próximos 3 días para La Paz. Tome en cuenta que en estas 3 jornadas en fin de semana y dando inicio a su nueva semana pues tenemos un cielo totalmente despejado, bajas temperaturas al amanecer. Sin embargo por la tarde se mantiene una máxima de 14 a 15 grados centígrados. Estos fueron los datos del tiempo, muchísimas gracias y usted continúe muy bien informado con Noticias Adelante.